Con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón, mi corazón Con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón, mi corazón Se oso y por el delito de quererte, se oso y por el delito de quererte Con el puñal en la mano nadie te obliga a que me quieras, que me quieras Con el puñal en la mano nadie te obliga a que me quieras, que me quieras Ni menos nadie ha forzado tu voluntad, ni menos nadie ha forzado tu voluntad Ahora está en grita Con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón Contenta de tu maldad este día es cuando me ves llorar, me ves llorar Contenta de tu maldad este día es cuando me ves llorar, me ves llorar Ya me voy, ya no estaré más en tu puerta Ya me voy, ya no estaré más en tu puerta Sinay-nay-nay-nay-nay Sinay-nay-nay-nay-nay-nay ¡Suscríbete al canal!